Adelante. Gracias. A ver, amiguito, vamos a echarnos un tema. Este tema va para todos nuestros amigos de España que están conectados ahorita por medio de Nuestras Voces.mx para el mundo en Fiesta Latina, donde la fiesta nunca termina. Vamos a interpretar este tema de Joan Sebastián y Alberto Vázquez y este es un dúo entre Juan Santana y su servidor Cantas. Y esto suena así, de rey, claro que para el mundo... Vámonos, maestro Benjamín. Les voy a contar una historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarle serenata a la misma chica. Fue el tiempo los que los separó, pero fue también el tiempo que se encargó de volver a reunirlos. Y esto fue lo que sucedió. Amigo, ven, te invito a una copa. No bebo, gracias. No tomas, ven, te invito a un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clave. Así es. Quedamos juntos, serenata. Quedamos juntos, serenata. Juntos hasta el balcón aquel. Tú, la guitarra y yo, maraca. Ya quince y nosotros, dieciséis. A todos los amigos de España. Solo por ser mi amigo, te confieso. ¿Qué sucede? Me divorcié. Me divorcié, más nunca la olvidé. Extraño su mirar, sueño el regreso. Te amo más que cuando me casé. Quedamos juntos, serenata. Quedamos juntos, serenata. Esto lo tiene quien sardé. Yo, la guitarra y sus maracas. Quedamos juntos, serenata. Como cuando teníamos dieciséis. Quedamos juntos, serenata. Juntos hasta el balcón aquel. Yo, la guitarra y sus maracas. Conquízala, amala. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Saludos a todos nuestros amigos de Red Karaoke. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a Pablito que me hizo el favor aquí de acompañarme. Ya tiene tiempo que lo ensayamos, pero nunca nos sale. Maldita sea. A ver esa canción, Maestro Benjamín, se llama Pecado Mortal, la cantaban los bárbaros. Pero qué bárbaros. Yo sé que tu amor es un castigo. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Te estoy queriendo yo. Y mírame con fuego en las pupilas de ansiedad. Tómame, ya todo estoy dispuesto por tu amor, y siénteme como te siento yo. Búscame, con el deseo ardiente de pecar, y bésame, que sangre en nuestros labios al dejar. Búscame, júrame, que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás. Búscame, júrame. Búscame, júrame. Búscame, júrame. Búscame, júrame.